Música Algunas personas que persiguen intereses personales, a toda costa pretendieron desaparecer los poderes municipales en el municipio de Santa María Tzompa, pero no lograron su objetivo porque el tribunal competente no les dio la razón, así lo aseguró para Voz del Sur Isauro Antonio Enríquez González. Allá en Jalapa nos dieron ya el fallo final, de que no se encontró nada que nosotros hicimos ilegalmente, yo creo que todo lo que nosotros pusimos en contra de estas señoras que nos impunaron, salió a favor de nosotros. ¿Quiere decir que se impuso la razón? Sí, claro que sí, o sea, teníamos totalmente la razón y pues ahora ya se devolvió los cargos que según estas personas pues estaban invalidados, yo creo que desde un principio el gobierno del estado, a través del secretario de gobernación, el gobernador, no nos invalidó, seguimos trabajando y estamos trabajando, más ahorita que ya recuperamos el proceso electoral que nos habían invalidado. Bueno, ahora ¿qué es lo que viene para Tzompa? ¿Qué es lo que se espera? Pues nosotros aquí lo que se espera es mucho trabajo, estamos contentos con la participación de las colonias, las agencias, los fraccionamientos y el propio casco municipal que pues nunca hemos tenido ningún problema con los ciudadanos de mi municipio de Santa María Xompa. Estas personas que querían destabilizar el municipio pues son unas cuantas, ¿no? El mensaje que les hago yo es que ya nos dejen trabajar, ¿no? Que el interés de este ayuntamiento que nosotros estamos trabajando aquí con una responsabilidad, más que nada. Muy bien, ¿su mensaje al pueblo? Pues le doy las gracias a todos los ciudadanos que nos apoyaron en las buenas, en las malas y que aquí el municipio estará abierto para todos aquellos que soliciten alguna petición, algún acta, alguna solicitud que ellos tengan en su momento para sus personas, cada uno de ellos, pues aquí estamos para servirles. Gracias.